¡Gracias Julio! Tempechero francés, el centro del Lemos, centrocampista de gran pegada, pero faltaba mucho más todavía, el show de Mirabaje, el zurdo que se desempolvó después de mucho tiempo, estando en los tracismos sin tener muchas posibilidades, de zurda allí define, viene de jugar en la segunda categoría del fútbol argentino, donde no era tenido en cuenta en el ascenso de ese país. Otra vez derrotado Lapsic, y un minuto más tarde Mirabaje, repite, centro de la Oveja Reyes, aparece Mirabaje para el cuarto gol, fue pulsado Machado, y cuando se terminaba la historia, un penal de Alonso, termina siendo convertido en gol por Loaiza, lo que le da una leve esperanza a Potosí de recuperarse. Loaiza derrota a Martín Rodríguez, pero ganó Juventud de las Piedras, 4 a 1.